¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, estamos en el top 3 de los goles de la semana. Esta semana viene bastante larga, luego lo van a entender, distancia, tiros, pero vamos a empezar. Y bueno, en el puesto número 3 de esta semana tenemos a JesúsCX con 34 metros, Rakitic, y las pelotas claramente son suyas. Y bueno, tengo que hacer este comentario bastante rápido porque en el segundo puesto tenemos a Pipo Ricardo, con nada más que a 37 metros y Cristiano Ronaldo. Y bueno, en el puesto número 1 esta semana tenemos a BigMan997 con un gran, hermoso, largo, Dawa Shizet, pero vaya distancia, casi 40 metros y lo mejor de todo es que yo escuché su reacción al meter este hermoso gol. Y bueno, ya sabes, si quieres participar en la próxima semana simplemente mándame tu link aquí abajo con tu mejor gol, en dado caso que tengas capturadora, de lo contrario mándame un mensaje a mi Gamer Tag que estará apareciendo aquí, Beculofus, ya todos lo saben. Con tu mejor gol, subido a upload para que yo lo esté checando y salgas en la próxima semana del top 3 de los goles de la semana. Así que bueno, espero que te haya gustado. Like, favoritos, créanse. Yo soy Luis Carlos. Oh, una cosa que se me olvidaba, también les voy a dejar la canción aquí abajo porque tengo como bastantes problemas con copyright de estas canciones que de alguna manera no son malas, o sea, no tienen del todo el copyright, pero sí me pone como derechos de terceros. de terceros, así que bueno, espero que les haya gustado. Like, favoritos, créanse. Yo soy Luis Carlos, desde aquí tomo un saludo y nos vemos en el otro. Adiós.